¿Qué ha sido un año intenso para la industria de tecnología en el mundo y en América Latina? Las organizaciones continúan navegando a través de interrupciones, aceleraciones y corrientes cruzadas creadas por la pandemia y condiciones económicas y políticas en constante cambio. Lo único claro es que ahora todos estamos viviendo y trabajando en un mundo primero digital. Para el 2022, más de la mitad de la economía mundial se basa o está influenciada por lo digital. Para el 2023, el 90% de las organizaciones del mundo están priorizando las inversiones en herramientas digitales para amplificar los espacios físicos y los activos físicos. Y para el 2024, el 55% de toda la inversión en tecnología de información y comunicaciones está vinculada a la transformación digital. En América Latina nos estamos recuperando de la peor recesión económica en 40 años. Ya la región está alcanzando niveles avanzados de vacunación. El empleo se está recuperando. Los precios de productos que América Latina exporta están subiendo. Hay dinero ahorrado en los estratos socioeconómicos altos y en las empresas, particularmente en las empresas grandes. Y hay aún demanda reprimida en la mayoría de las industrias. La combinación de estos factores es combustible para crecimiento sostenible. ¿Qué viene después de una recuperación en B? Viene una carrera por el liderazgo, viene el reposicionamiento y viene un enorme esfuerzo por mantener la velocidad de cambio y de crecimiento. Los próximos cinco años serán un periodo de cambio tecnológico aún más rápido en el contexto de continuidad de incertidumbre económica, política y social. La gama de tecnologías y servicios digitales que deben evaluarse, adaptarse y gestionarse, también proliferarán. La estrategia más importante para las organizaciones es centrarse siempre en tres elementos. Apalancarse en tecnología que logre resultados de negocios, usar, proteger y gobernar mejor los datos y optimizar la operación tecnológica potencial de experiencias físico-digitales para clientes, socios y empleados. Les invito a conectarse a nuestro seminario digital Featurescape, titulado Predicciones Mundiales de la Industria de Tecnología e Información para 2022 y sus implicaciones en Latinoamérica. Será este 2 de diciembre a las 10 de la mañana, hora del este, y ahí presentaremos el impacto en América Latina de las 10 tendencias globales más importantes para 2022. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!